Resumen de Piense y hágase rico de Napoleon Hill Piense y hágase rico es un libro clásico de desarrollo personal y motivación, escrito por Napoleon Hill en 1937. Este libro ha sido una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo, ayudándoles a alcanzar sus metas financieras y personales. Hill basó sus enseñanzas en entrevistas con más de 500 personas exitosas, incluyendo a Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison. El libro se centra en la idea de que el éxito comienza con un deseo ardiente y se logra a través de la autodisciplina, la planificación y la persistencia. Los 13 principios del éxito según Napoleon Hill el asterisco asterisco. 1. Asterisco. Asterisco deseo 2 puntos asterisco asterisco. Todo comienza con un fuerte deseo de lograr algo. Este deseo debe ser claro, definido y alimentado constantemente. 2. Fe. La fe es la convicción de que puedes lograr lo que te propones. Es creer en ti mismo y en tus habilidades, a pesar de las dificultades. 3. Asterisco. Autosugestión es el acto de influir en tu subconsciente a través de afirmaciones y pensamientos positivos, reforzando tu creencia en el éxito. 4. Conocimiento especializado. El conocimiento es poder, pero debe ser especializado y enfocado en un campo específico que contribuya a tus objetivos. 5. Imaginación. La capacidad de visualizar tu éxito y crear ideas innovadoras es fan de mente para superar los obstáculos y alcanzar tus metas. 6. Planificación organizada. El éxito requiere un plan bien estructurado y la capacidad de llevarlo a cabo con determinación. 7. Decisión. Tomar decisiones rápidas y con confianza es una característica común entre las personas exitosas. La indecisión conduce al fracaso. 8. Persistencia. La perseverancia frente a las dificultades es esencial. El éxito no llega de inmediato y la capacidad de seguir adelante es crucial. 9. El poder del cerebro colectivo. Rodearse de personas con ideas afines y formar alianzas estratégicas puede potenciar tus esfuerzos y acelerar el logro de tus objetivos. 10. El misterio de la transmutación del sexo. Hill propone canalizar la energía sexual en creatividad y productividad transformándola en una fuerza poderosa para alcanzar el éxito. 11. La mente subconsciente. La mente subconsciente influye en nuestras acciones y decisiones. Es importante llenarla de pensamientos positivos y metas claras. 12. El cerebro. Hill describe el cerebro como una estación receptora y emisora de pensamientos. Es fundamental controlar lo que permitimos que entre en nuestra mente. 13. El sexto sentido. El sexto sentido es una intuición o percepción que search cuando todos los demás principios se dominan. Es la capacidad de tomar decisiones acertadas basadas en una comprensión profunda de las situaciones. Estos principios están interconectados y forman un enfoque integral para lograr la riqueza, no solo en términos financieros, sino en todas las áreas de la vida. Hill enfatiza que el éxito es el resultado de un pensamiento positivo, una fuerte determinación y la capacidad de persistir a pesar de los desafíos.